Música Como las flores se marchinó Que solo se ha quedado Eso ya pasó, se ha ido de aquí Momentos durados Música Solo me encontró con mi solo Y mi corazón gritando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará Sé que pasará Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz 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 Música Muchísimos gracias Música 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 Música